¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker Perdóname por estar incómodas Esto es malo ¡Puedo sentir sus latidos! ¡Qué bien huele su shampoo! Ahora tiene el mismo olor del shampoo ¿Ah? Echan Echan, ¿cómo es la persona que te gusta? Me gustaría saberlo Dímelo Yo No puedo ¿A ti? ¿A ti? Realmente no te gusta Aguaya, ¿verdad? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué finges que te gusta? Eso es una apuesta Si realmente siento que Hanabi está bien Me rendiré ¿Qué cosas dices? Yo lo sé Siempre te observo ¡Puedo entenderlo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es lo que te gusta? ¡Echan es hermosa! ¿Quién te gusta? El alma de esa persona no se enamoró de mí Por eso estoy con Nugi ¿Me habré rendido? Entonces yo Quédate a mi lado Déjame aliviar ese dolor Hanabi Te amo ¡Hola! ¿Cómo están queridos Takercitos? Les habla Lady Taker Si te gustó este video por favor dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal Suscríbete y activa la campanita ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan Por este nuevo diseño del canal Y también a mi querido editor Super Goyito Si quieres un saludo por favor deja tu opinión en la caja de comentarios ¡Hasta la próxima!